Guayo, reconocido como mejor matemático, tiene 36 años, se llama Rafael Potri. Bueno, fue seleccionado por su labor en el área de la geometría, estudio de las formas y sistemas dinámicos, estudio el movimiento y de cómo se vinculan entre sí. Es reconocido por el Comité Científico del Reconocimiento de la Unión de Matemáticas de América Latina y el Caribe. Fue seleccionado entre 28 postulantes. Comparte el premio con el argentino Iván Angiono, el mexicano Luis Núñez Ventancur y la italiana Luna Lomonaco, que trabaja en Brasil. Y lo tenemos del otro lado, Rafael Potriz, matemático grado 4 de la UGELAR y docente de la Facultad de Ciencias. Buenos días y felicitaciones. Bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar acá. Muy bien. Rafael, bueno, contanos cómo uno se postula, te eligen, cómo te avisan, qué significa este premio, qué puertas se te abren. Bueno, en realidad fui postulado cerca de enero de este año y bueno, ya me sentí reconocido en el momento que decidieron postularme al principio de año. ¿Y ahí quién te postula? Bueno, en mi caso me postuló un matemático francés que me solicitó para que me postule, pero otra gente también me había pedido para que sea postulado y bueno, una vez que acepté, después pasa al comité científico que selecciona los premios. ¿Qué es concretamente lo que postulás? ¿Cuál es la investigación que estás realizando? Bueno, lo que se postula es mi CV y cartas de recomendación de algunos matemáticos o matemáticas del mundo que apoyan mi candidatura explicando la relevancia de mi trabajo. Claro. Rafael, este ha sido un año muy importante para la ciencia, más que nada por todo lo que estuvo pasando con el COVID-19 y el rol que jugaron los científicos. Por ejemplo, acá en Uruguay se armó un consejo asesor de científicos honorario que está integrado por un matemático y quería preguntarte precisamente qué rol jugarán los matemáticos en toda esta situación de la pandemia porque se puede aportar mucho desde esa ciencia para combatir el virus. Sí, claro. La matemática es como... Se puede pensar como que es una herramienta que usa la ciencia para tratar de entender los fenómenos más diversos. En este caso, un grupo grande de matemáticos liderado por Fernando Paganini participó en estudiar y procesar los datos que se tenían sobre el virus del COVID y también tratando de incorporar los datos internacionales para buscar las mejores formas y las mejores estrategias para testear y decidir dónde están los casos de COVID. Claro, porque muchas veces quizás lo complejo que tiene la matemática es que traducirla, digamos, a nombres, a historias, es como quizás un poco lo más complejo que tiene. ¿Cómo lo observás vos? ¿Cómo observás la imagen que tienen hoy las matemáticas a nivel internacional? El mismo entre las comunidades educativas que a veces se la apunta como la ciencia más compleja. Sí, bueno, en realidad el tema es que la matemática en sí es, si se quiere, una máquina trabajando en una fábrica. Y lo que hace cada matemático en particular es una tuerca de esa máquina, si querés. Entonces, la relevancia de la matemática y cómo la matemática ayuda o aporta al entendimiento de la naturaleza es a través de su vínculo con la ciencia. La matemática se nutre de preguntas de la ciencia y trata de resolverlas en caso simplificado para después devolvérselas a la ciencia para ir entendiendo esos fenómenos. Bien, sos docente, en realidad ya la Facultad de Ciencias, que el que llega ahí obviamente le gusta, pero mucho se ha hablado de lo difícil que puede resultar la matemática para los niños, para los jóvenes, tanto en primaria como en secundaria. ¿Es la forma en que se enseña estos mundiales en nuestro país? ¿Es la forma en que se enseña? ¿Es el miedo que hay de antes? Bueno, a mí me gusta insistir en que la matemática es difícil para mí. En realidad, de alguna forma, es un lenguaje complicado que tiene un costo de entrada alto, pero no es algo que sea fácil de entender. Pero una vez que empezamos a hacernos amigos de los lenguajes, en ciertos aspectos termina siendo incluso más fácil que en muchas otras disciplinas. Y es difícil y es un desafío, y no es un desafío en Uruguay, es un desafío en el mundo, buscar las formas de transmitir la matemática desde el inicio de la primera infancia, de formas que sean más amigables y que nos permitan interactuar mejor con la disciplina. Bien. Y te había preguntado hoy más temprano qué caminos, qué puertas se te abren ahora con esta premiación, qué significa. Bueno, digamos, lo que estoy notando y constatando es que se genera una visibilidad hacia afuera de la academia, si se quiere, que nos permite, quizás también vinculado a la otra pregunta, a que por el tema del COVID la ciencia obtuvo más relevancia, hace que los medios y la población en general estén más atentas a lo que pasa en la ciencia y eso es bienvenido desde nuestro lugar porque nos da un espacio para transmitir lo que hacemos y la función que cumplimos. Bien. Nos faltan estudiantes de esta asignatura. ¿Cómo está Uruguay parado? Bueno, sí, nos falta estudiantes, pero también nos falta lugar. El volumen de matemáticos que tenemos es pequeño y nos permite cumplir solo algunas de las funciones de esa máquina que mencionaba. Y creo yo que teniendo un volumen mayor podríamos cumplir otras funciones a las que hoy no estamos pudiendo llegar. Bien, un gran desafío entonces. Rafael Potri, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, las órdenes. Bien, y les decíamos, hoy hay conferencia de...